Exacto, iba a grabar Eso, mira, pura gente trabajadora Los voy a entrevistar y los voy a presentar Qué poca cortesía he tenido Cristian Rosales No, aquí nos explota No seas chismoso que te invité una en la mañana Es cierto, fue tu mamá y nos invitó por su lado Hola amigo Un hombre que no necesita presentación ¿Cómo han estado? Saludos desde Ameyalco Ya estamos tumbando Pa' irnos a dónde ¿A dónde vamos a ir patrón? No sé qué te parece si mejor se queden al final del video Ya que se enteren No sé, pero ya nos vamos a ir a un nuevo lugar A un nuevo destino A echarle los kilos Y que la gente se abría a carcajada abierta Con los mejores payasos mexicanos Los mejores actos Todo de primer Oye, ¿eres de circo? No, no soy de circo Y el buen Betito Amigo German Ya me duele mi espada Ya voy wey Pero este mundo ya giro ¡Listo! ¿Eh? Este, creo que sí Así gira, así ya Anda, aguas wey Aguas ¿No se te acomode el esqueleto? ¡Ay wey! Espérense La cortina señores ¿Eh? ¿Listo? ¡Señores! Suscríbanse al canal de Gustavo Velatrini ¡Ay wey! ¡Esa no me la esperaba! ¡Sobres! Va Parece es cangrejito playero ¡Listo! Y Don Cocay Checándolo a favor Señores Cuarto para las 12 Quitamos redondel Ya mañana temprano La carta Ya está metido en la plataforma Miren Con la camioneta Para que si mañana Más fácilmente Ya lo verán Si no me creen Chequense A eso me refería señores Buenos días Que termine de calentar un poquito más la lona Y va para abajo Señores No sé ni que hora sea Ya quedó el primer viaje Y ya nos vamos Al segundo Saludos a la jefa Vámonos 5.37 Y vamos por el último viaje Último viaje Vámonos 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 Es 8.40 Gracias a Dios Llegamos Temprano Con el último viaje ¡Qué chido! Eso estuvo bien Ese camión no debe de ir Y me está estornando Señores Buenos días Empezar a preparar Y acomodar Pero antes A sonarme el moco Sigamos Mis queridos hermanitos y hermanitas Estamos a punto de parar Estamos a punto de parar las torres Van las torres Para arriba Ya estoy acá Van las torres Para arriba Está haciendo un poquito de aire Está medio peligroso Ahí está el buen Roberto Y ahí viene el buen Toñito En nombre sea de Dios Van las torres Para arriba Señores Ya prácticamente Son las 8 Y chéquense Uy Están echando Takuche Y ya está acá afuera Chéquense Qué bonito No sé cuántos años tenía Que no se pone una guirnalda afuera Lo que estábamos platicando Acá en los tubos de afuera El arco Como quieran decirte Me dio un chingadazo Cansados al mil Pero todo súper ricolino Chéquense la tribu Y según ahí Vamos a ir a una función De un circo Nah Que cuándo Pero se le dio Una gran avanzada Hermanito Los dejo Porque tengo que ir Echarme un baño Y cenar Bueno comer y cenar Prácticamente Si fue un día Bastante interesante Pero qué avanzado Un loco Gordita Graba Coordination Dos y dos A uno En tres Dos Uno Bonito Creo que fue pésima grabada Porque tengo una mano En la retenida Pero Estuvo cool Señores aquí conectando Los cables para la luciérnaga De al rato Hoy es el debut Y ahí la llevamos Ay como odio ese sonido El caso es que tiene que quedar chido Listo Hermanitos muy buenas tardes Saludos No sé ni que hora sea Ya me daré cuenta Cansado el mil Ya casi termino Me falta un detalle Y poner una tirada de luz Y si pudiera hacerlo Sería la perfección Pero no puedo hacerlo Por el momento Ahorita los veo Justo acabo de acomodar Esas luces Porque estaban Mal acomodadas Pero ya quedaron Y demás Y caballeros El público Ya está llegando Ya se está formando Ya casi es hora Concierto de flauta 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 Seguridad ya Y señores Hoy es San Domingo Y ya viene La segunda función Del circo Ya está terminando La primera Nos están poniendo Ustedes ¿Por qué tanto Les gustó Nuestra función? Gracias Señores Muy buenos días Tendremos invitados De TV Azteca Me parece Van a grabar el circo Algo así como Un tipo de reportaje Entonces Pues hay que procurar Que se vea bonito el circo No está en su mejor momento Como me hubiera gustado Pero vamos a darle Y bien queridos hermanitos Chulos Bellos Hermosos Fui corriendo a la tienda Acá está el circo Ay ya salió La huella del delito Un encargo Y este Pues que les digo Chéquense Ya está la función Y hoy me tocó salir De Tarzán Y ya terminé mi acto Pero Voy Ya me hablan Y pues ya no tarda En que termine La función Pero fui Por un pequeño refrigerio Antes de que Cierren la tienda ¿Dónde andamos amigo Beto? En el En el Porque acaba de terminar La función Y venimos a ver Que cenamos ¿Dónde amigo? Estamos exactamente En el centro De Okoyo Acá Chéquense Como que se nos antoja Que será bueno Señores Muy buenos días Son Las Casi Siete De la mañana Y vamos a correr Y señores Para que vean Que los quiero mucho Chéquense Esta vista Tata Qué bonito Señores Aquí está mi casa Su casa En Ocoyoacac Estado de México Chéquense Para acá Bueno Circo Para allá Allá va la avenida Exactamente Te vas para allá Así como va la bicicleta Llegas a la esquina Hay una intersección Y acá de este lado Está un campo Es de fútbol Me parece Si no estoy en lo incorrecto Ahí estuve Con Atay de hermanos VIP Qué loco ¿no? Ahora me toca estar acá Chéquense Ah Y para acá Sales para Para acá Llegas igual Aún así El semáforo Y para acá Lerma Y para allá Santiago Tenquistenco Bueno Eso hablamos de Para allá Y para acá Pero para acá Llegas ahí donde está el carro Ahí donde va Giras a la derecha Y está Bodega Horrera Y nosotros Hace muchos años Ahí donde está Bodega Horrera Ahí trabajamos Con igual Este circo Otra carpa Todo diferente Les hablo hace más de 20 años Imagínense Qué pinche loco Bueno Vamos a Levantar la basura De la función de ayer ¿A qué más? Levantar redondeles En un ratito Porque ahorita están fríos Y mientras tanto Comenzar a correr ¿Qué onda Pirineos? Y a darle Algo se me olvidaba ¿Que te gané qué? Por Por tres boletos Me ganaste Pero Después de Pero te gané en la pre-venta Te gané Vendí más que tú Pero Después de que llegué Porque no me había ganado Hasta ahorita Es la primera vez que me gana En tres meses Y pues bueno Damas y caballeros Hoy es sábado Es sábado Cuando estoy grabando este video Exactamente este pedacito de clip Se terminaron las dos funciones Gracias a Dios Hubo audiencia Súper súper padre Súper chido Una respuesta increíble Aquí en Ocoyoacac Súper felices y contentos La verdad Siendo honesto con ustedes Muchísimas gracias Y pues ya Mañana San Domingo Dos funciones igual Y Salud Es día de chivo Entonces esta es la parte Cuando ya empieza a descansar Mi alma Cuando ya el público Ya empieza a regresar A sus casitas Porque ya es como Ah ya Cumplimos Salió el show Es cuando se siente Muy padre Muy bonito Chéquense Uy Ya van saliendo No se nota Pero la familia Que está allá Que son mis seguidores Me tomé foto con las niñas Igual Con los papás Ese Y fue muy bonito Y si ustedes Están viendo su video Pues fue muy padre Y más porque me vienen platicando Y como te fue En Ameyalco Y todo eso Entonces es muy padre Y pues ya También acá ya están Tomándose las últimas fotos Con los chichicuilotes No con los tigres del monte Y se siente muy padre Muy bonito Tenía que compartir eso con ustedes Ah que loco se siente Aquí está conmigo Antonio Rosales El guapo Hermano Tú acabas de cerrar ahí la entrada Acabas de cerrarle Acabas de cerrarle Y me espantó Me dio un susote Sí perdón Pues ya van dos Hasta se espantó el pollo Hasta se espantó A ver cómo dice el pollo Hasta se quedó mudo Se quedó mudo Venimos entrando ¿Sí o no Toñito? ¿Y cómo se siente ahorita Wey todo? Se siente como Tranquilidad Siéntalo público Después de todo El alboroto Y los aplofos Y tranquilo Pues mira Misión cumplida Como dice Dora la exploradora Mission accomplished Mission accomplished Pues ya Lo único que quedó Coco Lo único que quedó Del buen Coco 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 ¿Qué rollo? Pues vámonos papacito Vámonos a ¿Cómo se llama? A dormir A dormir A desmaquillar A terminar de cerrar A apagar luces Ya mañana se hace el aseo Se acomodan las sillas También será Otro día ¿Y dos funciones más? La misma rutina de hoy La misma rutina de hoy Qué rica rutina, ¿no? Ay, sí Estoy estresado Pero ya Ya se dio Ya se dio Ay, qué bonito Te ves Déjate, toma una foto Foto, whisky Qué guapo Listo Adiós Suscríbanse al canal De Misavo Velatri Recuerden Mucho Mucho este contenido Mucha de la vida Del circo Así que suscríbanse al canal Está interesante Bye Chavo Cuídense Tomen agua ¿Qué es eso? Despacito Despacito ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué es el micro? Acá se pega Ay, amigo Me voy yo solo Tu compañero está Yo y yo de acá atrás Hijo de la chuchadona Hermanitos, muy buenos días Así comenzamos hoy Este bello y hermoso lunes Amaneció totalmente Baja ponchada Esta llanta del carro Denuncio Y pues ya le echamos aire Con el compresor Y de paso Estas llantas son nuevas Se compraron Y se le van a cambiar De una vez Vamos para allá Y me desespero Que tener tu amor Y aprendí a rogar Como nadie sabe hacer Le van a poner Sus zapatitos nuevos Chulada de maíz Pinto Vamos a arreglar Tu manija ¿Y qué dices tú? Si no fuera Por estos bellos momentos Y porque hoy Es un día de ¡Eeeh! Ahora le están arreglando Las cuatro puertas Para que las cuatro puertas Abran como deben De abrir Todas Señores Y en este En este bello Y hermoso lunes 15 de abril Está haciendo un poco De aire Como que quisiera llover ¿Qué más es posible? Vamos a meter el carro Porque no voy a salir A anunciar ¿Por qué? Porque si me voy a anunciar No me hubiera dado tiempo De editar este video Que estás viendo En estos momentos Así que Es una cosa con otra ¿Por qué será que Siempre me apagan así? Y me quedo en el alma Cuando no hay dolor Y bien queridos Germanitos y germanitas Es así como Ponemos punto final A este video Espero que les haya gustado Espero que se hayan entretenido Hoy en este bello Y queridísimo San lunes Día de Chivo Excelente Inicio de semana Para todas las personas Que estén viendo este video Como ven Ya nos encontramos En Okoyacac Dando funciones Cuando gusten Quieran y manden Aquí los esperamos Ya estamos dando funciones Por cierto Si quieres una gorra Como la de tu servidor De Gustavo Velatrip Así acá estoy Correle a mi Instagram Ya están a la venta ¿A poco no? Están re chulas Oye Y no es publicidad Pero ahí están Bueno damas y caballos Güeros Eso ha sido todo Por Mira mi carnalito Saludos Don Jennyberti Malabarista Síganlo en su Instagram Y su servidor Está hasta allá Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Espero que se haya entretenido Cuídense mucho Los quiero mucho Y nos vemos Como siempre En el próximo video En su canal Favorito de siempre Gustavo Velatrip La vida Detrás del circo Hasta la próxima Chao Hasta la próxima Chao